Hola, me llamo Grant. Soy muy bien. Número uno, son las tres en punto. Número dos, yo trabajo en la tienda. Número tres, español. Número cuatro, hip hop. Número cinco, soy organizado. Número seis, voy una vez a la semana. Número siete, yo soy de Florence. Número ocho, yo corro todos los días. Número nueve, tengo que hacer deportes. Número bien, una vez al mes. Número veintiuno, dos veces a la semana. Adiós.